Ya está con nosotros Carolina Rocha. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Javier, fíjate que te quiero llevar a Sinsunzan, donde encontramos a Angélica Morales, que es representante de la alfadería Purépecha. Es cuarta generación en este oficio. En sus manos se conjugan siglos de tradición. La cultura Purépecha, aquí se distinguían los trabajos por gremios. Mi familia, mis abuelos hacían el barro. Llegó alguien, no sé quién llegó, y enseñó a mi bisabuela Andrea Medina a aplicar el engobe blanco. Solo ella lo preservo y lo continúo. Por eso siempre pienso que vengo así como que de muy atrás. Somos morales. La herencia de alfareros del barro blanco. Y ella es Angélica, símbolo de Sinsunzan. La bisabuela es la que comenzó la historia. La persistencia de íconos Purépechas, el pescado. Ese es su nacimiento Purépecha. Vasijas y recipientes que son una oda a la mujer. ¿Qué es sirena? ¿Qué puede ser luna? ¿O qué es sol? Me gustan las sirenas, me gustan los soles. En todo mi trabajo siempre represento algo de Michoacán. Me gusta hacer pescados porque sirenas. Hay una leyenda que habla de la princesa Heréndira que huyó y se escondió en el lago y se volvió sirena. Quizás es mi vida reflejada en todo mi trabajo. Y ese fue el entorno que yo viví. Y quiero reflejarlo, quiero que lo conozca todo mundo. Su casa es un edén para crear. En esta tierra de artistas a kilómetros de Pátzcuaro, Angélica, la tercera de una saga de reputados ceramistas, nos lleva a través de su proceso. Hola. Hola. Yo siempre digo que soy artesana. Es una galería de artesanía. En el taller, siguiendo los siglos de historia intacta, trabaja el barro blanco con la técnica del vidreado. Tenemos dos tipos de barro. Este es el blanco y este es el colorado. Antes las mujeres los molían en el metate. Yo hago pequeñas cantidades porque hago, produzco muy poco. Cuando estoy trabajando, estoy pensando en mis papás. El barro recién amasado debe descansar al menos dos días. Empieza su pieza en la mesa, heredada con mano de tortear. Este es un pedazo de mano de metate. Estoy sobando el barro. Si se humedece la superficie, se pega el barro. Hay gente que se dedica a hacer esto solamente. Esta es la parte pesada para el alfarero. Es el molde. Mis hijos quieren estudiar. Están en la universidad. Las pita de las bolsas del mandado. Este es un alisador. Hay que desmoldarlo. Ya está la pieza. Ahí el primer paso para toda pieza. Pero deben secar más de un día. Y... Otra vez usamos el alisador. Y lo que les sobra. Para darle una forma así más bonita. Tiene que esperar un día también. Hay que estarlas cuidando que no se reseque el bordo. Luego el engobe. Finalmente el horno. Yo pinto ya de cocimiento. Lo sellamos con barro para que no se vaya el calor. Una vez creada la pieza, se plasma una historia sobre de ella. Con lápiz hace el trazo. Dibujo en todas partes. Así para pintar no tengo un espacio fijo. Y luego el color negro. Y ahora vas a saber por qué tengo tanto perro. Usamos pelo de perro para pintar. Si hay otra vida, quiero seguir siendo quien soy. Piensan que este es mi sello. Entonces, pues, sigo haciendo esto. Su cultura, pues, en blanco y en negro. Porque la vida es deseo. Pero sobre todo, hacer y ser. Yo soy, yo puedo, yo quiero. Porque yo soy Angélica. Yo puedo hacerlo y yo quiero hacerlo. Eso me impulsa mucho. Tiene como siete años y no lo he borrado porque creo que, pues, es buena la frase. Puedo superarme. Yo quiero ser mejor cada día. Y quiero ser purépecha. Soy purépecha. En las imágenes, Eberaldo Hernández y Orlando Barranco. Edición Alba Álvarez, Azteca Noticias. Pues, una maravilla y obvio, Javier, me traje mi platito con pescaditos y también ayuno para ti. Muy bien, muy bien, claro. Fantástico, fantástica historia. Desde luego, qué espíritu, qué espíritu que hay que compartir. Muy bien, es Carolina Rocha. Estamos en Hechos. Hacemos una pausa. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!